¿Qué tal Alex? En otras noticias, la CRQ adelanta una campaña para minimizar la contaminación del medio ambiente, realizando la correcta disposición de los residuos sólidos y peligrosos post-consumo. Este es el informe. Este plan se llevará a cabo durante el periodo 2020-2023 y consta de la recolección por todos los municipios de productos específicos como pilas, que requieren de una disposición final adecuada. Lo que hacemos es, esta campaña la hacemos cada año, es recoger esos residuos, hacemos alianza con los programas post-consumo para que los diferentes gestores recojan los residuos que nosotros recolectamos en el departamento del Quindío y le den una disposición final adecuada, ya sea un aprovechamiento, una valorización energética o una disposición en celdas de seguridad o una exportación de esos productos, porque a veces, por ejemplo, las pilas, un tipo de pilas, se exportan fuera del país para ser tratadas fuera del país. Este plan se llevará a cabo durante el periodo 2020-2023 y consta de la recolección por todos los municipios de productos específicos como pilas, que requieren de una disposición final adecuada que no genere residuos peligrosos al medio ambiente. Sí, es un trabajo bien complejo. Lo primero que hacemos es comunicarnos con los post-consumo para que apoyen la campaña, porque ellos ponen los recursos para transportar estos residuos, para la publicidad, bueno, ellos ayudan con muchos recursos los post-consumo. Luego, desde el PEJIS de cada municipio, con los coordinadores de los PEJIS de cada municipio, hacemos contacto, hacemos alianzas y nos comprometemos todos a participar en la campaña. Recordemos que esta campaña se ha realizado durante ocho años y cada vez son más las personas que se suman a la idea de descontaminar quebradas, aumentar la vida útil del relleno sanitario y descontaminar nuestros hogares de productos que ya no se usan como neveras, llantas, televisores, lavadoras, pilas, etc. El día de ayer nos dieron una capacitación de todos los entes que se encargan de la recolección para decirnos cómo es la forma adecuada de venir a donarlos. Dándoles una disposición adecuada y generando un beneficio netamente ambiental. Pues ya tenemos que tener unos protocolos y para los protocolos se establecieron unas citas previas para que no haya todo el mundo aquí a la misma hora. Entonces todos tenemos una cita, ya teníamos también previamente, habíamos enviado lo que íbamos a donar, entonces pues ya uno viene como a la fija, por decirlo de alguna forma, para que no haya un mal manejo. Anji Lukumi, CNC Noticias.